Y ojo, cuidado con este Uff, me enganchó bastante bien Movimiento ahí, un poco de cadera que nos salvó Cuidado, vale, buenos jump shots Ahí, perfecto, pues chicos Momento de desplegar el siguiente, tengo respawn aquí en la espalda Me salen dos, me hace el movimiento perfecto Lo conseguimos eliminar sin ningún tipo de problema Avanzamos por aquí, aparece otro, vale También eliminado sin ningún tipo de problema Cuidado por la espalda, alfa, también por delante Por todos los lados, me están rodeando Buen turn on ahí, para poder enganchar al enemigo Tenemos UAV, no paran de entrar Enemigos en el punto caliente Y yo solo, chicos, como que no estoy pudiendo Necesito refuerzos de los compañeros Coloquemos por aquí una torreta que pueda cubrir Lo que sea Porque si no esto no vamos a poderlo remontar Partida cuanto menos reñida La verdad, muy, muy reñida Mirad lo que hemos conseguido ¿Qué tal compañeros de Facebook? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Exclusivo para vosotros Estamos de vuelta, por supuesto, en nuestro queridísimo Call of Duty Mobile Y hoy tengo ganas de reventar en el multijugador Pero de hacerlo de una forma muy concreta A ver si es posible Tenemos de vuelta a nuestro compañero Ghost ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sigue muerto, ya lo sabéis Vámonos para el multijugador Hoy tengo ganas de jugar con fusil de asalto Uno que me permita reventar de verdad Uno que tú lo veas y digas ¡Ojo que te cojo! Creo que esta segunda clase va a ser bastante interesante En el día de ayer me pareció ver que tenía algo con la mano War Y efectivamente aquí está Posiblemente no sea el mejor arma día de hoy Ni mucho menos De hecho, lo más probable es que no lo sea Sabéis que estoy muy fuera del meta De Call of Duty Mobile Me acabo de reenganchar Como quien dice Gracias a la plataforma de Facebook Que es aquí donde vais a tener, como digo Contenido prácticamente diario y exclusivo De Call of Duty Mobile ¿Por qué digo esto? Porque no vais a poder ver estos vídeos En ninguna otra plataforma Los grabo en concreto para vosotros Así que bueno Aquí los tenéis Scrapyard de 2019 Va a ser la selección Creo que es un mapa Que puede funcionar bastante bien Para jugar con la mano War Veremos a ver si esto es cierto O si me estoy equivocando Scrapyard, ya sabéis Un auténtico clasicazo De la saga de Call of Duty Salió por primera vez en el año 2009 Con el Modern Warfare 2 original Y posteriormente fue remasterizado Como veis en el año 2019 Para el Modern Warfare del año 2019 Por cierto, si no lo sabéis En el año 2022 Es decir, el que viene Muy seguramente tengamos el Modern Warfare 2 Pero no el remake del original Sino una continuación Al que salió justo En este año 2019 Así que creo que es un mapa Muy a tener en cuenta Y una historia Cuanto menos curiosa Al fin y al cabo Parece ser que se repite Así que bueno A ver si monta la lobby chicos Si estamos listos Como digo Creo que aquí la mano War Puede funcionar bastante bien Pongo punto caliente Porque es un modo que al fin y al cabo Nos permite que las partidas Duren un poquito más Y de esta forma Que sea más entretenido el vídeo Así que bueno Sin más chicos Vamos para allá Parece ser que está cargando Creo que va a haber suerte A ver si nos mete Intentar reventar un poquito A ver si tenemos suerte Bueno se ve increíblemente bien Sigo diciendo que la mejora gráfica Que este juego Ha obtenido con parches recientes Es sin duda increíble La pena es que aún no está 100% bien optimizado Aún sigue habiendo problemas La verdad Y se nota Se nota bastante Porque a veces pega Unos tirones un poco extraños La verdad Pero bueno Vamos a ello chicos A ver que tal se nos da Mola muchísimo La iluminación del mapa O sea me parece realmente brutal Y de momento No nos cruzamos Vale aquí están Aquí están Aquí están Justo me pongo ya a subirme El volumen de los cascos Ahí estamos Perfecto Bueno este arma Ya todos Todos la conocemos ¿No? Del Call of Duty Black Ops 3 Un arma muy precisa Un arma con bastante poder Muchísimo daño Y a su vez También es un arma muy complicada De poder manejar Desde luego Porque La gestión de munición Es un gran problema No tiene cargadores muy grandes El tiempo de recarga Si que es bastante alto Hombre de alguna forma Hay que intentar compensarla ¿No? Quiero decir Si todo fuese increíblemente bueno Pues estaría súper chetada Y obviamente eso No lo quiere nadie Ya digo No es el arma más fácil de controlar Pero bueno Más o menos se puede hacer bien Así puedo pillar Es aquí por la espalda Cuidado que tengo yo también El respawn enemigo Justamente en mi espalda Nada Espectacular Lo bueno que tiene es eso Que tiene un daño espectacular El problema es este El problema es este El tema de la recarga Vale Hemos tenido suerte Lo hemos conseguido enganchar bien Sin ningún tipo de problema Pillamos el carroñero Y avanzamos Avanzamos Cuidado Cuidado con el avance Alfa No me ha metido el snipazo Porque Dios no ha querido En esta partida Están conectando muy bien Las balas Lo cual No suele ser tampoco Muy común en este juego Ya lo está haciendo Espectacular Vale Pues nos quedamos por aquí Chicos Tengo el volumen del juego Bastante bajo La verdad No sé muy bien Que es lo que está pasando A ver por favor Voy a subirme aquí Un poquito Vale Perfecto Creo que así se será mejor Porque apenas Apenas lo estoy escuchando A ver Dejadme pasar La parte positiva ahora Es que tenemos el furtivo Que esto puede hacer Bastante daño en este mapa Si se coloca de una forma correcta Como no sé dónde hay que tirarlo Para hacerlo bien Lo he metido en el centro Pero creo que esto va a ser Un problema chicos La verdad Porque tengo ahí A todos los enemigos Vamos a colocar por esta zona La torreta Para meter un poquito de presión A ver si me coloco Aquí por la derecha Hay mucho enemigo Apuntando a la puerta Me quedo sin munición En el peor momento posible Le carga rápido por favor Vale La torreta ahí Metiendo presión Despacito Lo que tenemos aquí Señores Cuidado alfa Cuidado Recarga de nuevo Sin munición chicos 8 balas Suficientes para matar a este Vale Entramos a recoger Los carroñeros De manera urgente Señores Urgente Ya digo Va realmente bien La mano guard El problema es ese La gestión De la munición Que es muy Muy Ay que pena chicos Ya vamos muy buena racha Pero es lo que llevo Todo el rato diciendo El tema de la gestión De la munición Es algo muy difícil En este arma Dios lo que tenemos Ahí señores Disparamos despacito Perfecto Conseguimos una bonita triple Conseguimos de esta forma Tirar el UAV Y a pillar el carroñero Ya Se nota muchísimo Que los cargadores No son muy grandes Es un arma complicada De manejar De forma óptima Me estoy dando cuenta Muy complicada Va muy bien Ciertamente O sea el daño es muy alto Pero es complicada Y ojo porque la La zona del punto caliente Está siendo atacada Bastante por los enemigos De hecho nos están remontando Como quien dice Y esto no lo podemos permitir chicos Acaban de remontarnos Un segundo Creo que alguien tiene que hacer algo Y ese alguien voy a ser yo Y ese algo es Reventar aquí a todos rápidamente Vale perfecto Hemos limpiado bien el punto caliente chicos A veces hay que hacer Hay que tomar medidas de ese estilo Por aquí la torreta para cubrir Seguimos avanzando Cuidado con la munición Alfa de las duales Que ya se te ha liado recientemente Al utilizarlas Muy buena torreta Ahí frenando sin ningún problema Cuidado que vea La siguiente oleada Y estos vienen un poquito lejos Se ha colado uno Se ha colado uno Se ha colado uno Ya lo han matado Perfecto Y ojo cuidado con este Uff Me enganchó bastante bien Movimiento ahí Un poco de cadera Que nos salvó Cuidado Vale Buenos jump shots Ahí perfecto Y aún seguimos teniendo el furtivo El cual creo que se acaba de ir Ahora mismo ¿Verdad? Pues chicos Momento de desplegar el siguiente Tengo respawn aquí a la espalda Me salen dos Me hace el movimiento perfecto Lo conseguimos eliminar Sin ningún tipo de problema Avanzamos por aquí Aparece otro Vale También eliminado Sin ningún tipo de problema Vamos a ver al fondo Señores que tenemos compañía Según sale No le engancharon las balitas Por los pelos Cuidado por la espalda Alfa También por delante Por todos los lados Me están rodeando Buen turn on ahí Para poder enganchar al enemigo Tenemos sub a V No paran de entrar enemigos En el punto caliente Yo solo chicos Como que no estoy pudiendo Necesito refuerzos De los compañeros Coloquemos por aquí Una torreta Que pueda cubrir Lo que sea Porque si no esto No vamos a poderlo remontar Partida cuanto menos reñida La verdad Muy muy reñida Por aquí otra torreta Que esa vamos Creo que va a ser Totalmente clave A la hora de cubrir Este punto caliente Vamos a subirnos por aquí Cuidado con el del fondo No le entran las balas Se ha movido demasiado Ahí el arma Cuidado Vale Acércate Eso es justo lo que quiero Creo que por la espada Me viene uno Me ha parecido escuchar por aquí Trece balas en el cargador No son suficientes Pero para matar a uno Si Vale bien Estamos remontando chicos Esto es lo que quería Me parecería Una faltita de respeto Perder la partida La verdad O sea Una faltita muy grande Sabéis que yo soy muy picado Y si no lo sabéis Si solo me conocéis De Facebook Soy una persona que Me pica mucho O sea No sé Perder partidas de este estilo Me da mucha rabia Intento siempre esforzarme lo máximo Para ayudar al equipo Y alcanzar esa Esa victoria Ya sea con jugadas individuales O apoyando al team Dando forzar respawns Lo que sea para ganar No me gusta perder La verdad No me gusta nada Bueno creo que a nadie le gusta Pero a mi en concreto Me pone muy tenso La verdad Déjame meter eso ahí Perfecto Mucha gente aquí dentro Creo que es un muy buen momento Para tirar ahí Eso estamos Perfecto Mi piña explotó Muchísima gente Atención a la triple Señores Esto tomas arriba Tomamos el punto caliente Subo lo he visto A mi también Me meto por la espalda Por debajo Madre mía señores Bien frenado Muy bien frenado Todo el puseito enemigo Entra más Alfa Cambia el arma Por favor Entra más por esta zona Vale Muy bien frenado Conseguimos eliminar a otro Muy bien chicos Mirad lo que tenemos Mirad lo que hemos conseguido Esto era lo que yo quería Chicos Lo hemos logrado Tenemos la pinche bomba nuclear Y justo muero al instante Limpiemos ese punto caliente Y asegurémonos La siguiente rotación Señores Desplegamos la bomba nuclear Uff Estuvo intensa esa racha Estuvo muy intensa Cubriendo el punto Haciendo todo lo posible Y así la partida Chicos Ni mucho menos Está ganada Yo no sé Si son mis compañeros Yo no sé Si son los enemigos Pero algo está ocurriendo Porque esta partida Chicos No estamos pudiendo Conseguir una ventaja suficiente O sea No soy capaz de comprender Que pasa Por el amor de Dios Vamos Furtivo No paro de ciclar rachas No paro de sacar cositas No paro de seguir matando Y ahora si no es suficiente No conseguimos distanciarnos En el marcador ¿Qué está pasando? Por favor Necesito algo más Necesito algo más Por favor A ver Uy Cuidado que me he metido ahí En todos los disparos enemigos Bonita doble 20 puntos restantes Vamos Ahora sí que sí Puede ser la buena señores Ahora sí que sí Podemos tener suerte Torreta Cúbreme torreta No me la contés Justo al final También suele ser muy habitual en mí Morir justamente al final Ahí consigue el sigilo Helicóptero Perdón de sigilo Otro más El furtivo de toda la vida Consigue casi lo que es Una triple La torreta bien colocada Y chicos Esto va a ser GG Va a ser partida Nuclear incluida Parecía que no iba a poder La verdad Parecía que no iba a ser capaz De conseguir encaminar la partida Lo he visto muy complicado En algunos momentos Si os soy sincero Pero bueno Lo hemos conseguido chicos Ahí está Tenía el volumen bajado Yo me acabo de dar cuenta ahora mismo Bueno Incluso con el volumen bajado Chicos Hemos conseguido Una muy bonita victoria Vamos a ver cuánto hemos conseguido quedar Me ha gustado La verdad Me ha gustado bastante esta partida 8.318 puntos Lo cual creo que está bastante Bastante bien la verdad Si aquí lo tenemos 84 bajas 84 a 3 Señores Vaya partidaza Espero que os haya encantado Y no olvidéis que mañana mismo Estamos de vuelta Con más Call of Duty móvil Gracias chicos Cuidaos Y hasta la próxima Chao chao No Chao 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 Gracias por ver el video.